Y por otro lado, y en el mes dedicado a la mujer, el Ministerio de Trabajo ofertará más de 2.000 empleos para las salvadoreñas a través de ferias en distintos puntos del país. Aquí los detalles. Esta es la primera feria que realiza el Ministerio de Trabajo, en donde se ofertaron más de 1.600 puestos con la participación de 70 empresas. Las empresas que están ofreciendo son empleos, por ejemplo, para gerencias administrativas, cajeras, para ejecutivas de venta, tenemos también para operadoras de call center, para impulsadoras de los supermercados, para analistas de crédito, personal para atención al cliente, para secretarias. Es bueno que sepan que no solamente son plazas de trabajo que están con pagos de salario mínimo, sino que de acuerdo a los perfiles que están demandando las empresas, pues es más del salario mínimo. Pues nosotros estamos acá, ¿verdad?, brindando las diferentes plazas para el área de atención al cliente, que tenemos nuestro personal, pues, mayormente femenino, el que contratamos. Tenemos plazas disponibles en el área de cajeras, meseras, auxiliares de panadería, pastelería, ¿verdad? Lo único que tiene que ser importante para nosotros es que tengan un alto espíritu de servicio al cliente, ¿verdad? Eso es indispensable, sí. Fácil, fácil. Cientos de salvadoreñas acudieron con mucha expectativa a la convocatoria para aplicar a una oportunidad laboral. Me gustaría aplicar como promotora, edecada, impulsadora y sí, también seguir estudiando otra vez por medio de mi trabajo. Me parece bien porque la verdad que uno busca trabajo y a veces no sale siempre. Y esa es una buena oportunidad para poder aplicar, tal vez sale alguna. Bueno, primeramente yo pienso que es un beneficio, ¿verdad?, para, obviamente, para las mujeres que estamos desempleadas. En ventas más que todo, sí, atendiendo clientes igual, o sea, esa es mi mayor experiencia. No tengo mucha experiencia, la verdad, pero sí esa ha sido mi experiencia. Las próximas ferias de trabajo se realizarán en las siguientes fechas. Sábado 12 de marzo en el Centro Nacional de la Juventud en San Miguel, el jueves 17 en el Parque Central de Zacatecoluca y el viernes 18 del mismo mes en la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, ubicada en Santa Ana. La meta que tenemos es de 20 mil, unos 20 mil empleos con mucho énfasis para las juventudes del país. Esto, digamos, lo vamos a hacer posible, por supuesto, a través del dinamismo, de la economía, de los nuevos, digamos, empleos que las empresas privadas puedan ofrecer. Y yo hablaba también de que pronto estaremos suscribiendo el Pacto Nacional por el Empleo. Estas ferias de empleo, dedicadas en esta oportunidad exclusivamente para mujeres, son también parte de las acciones del gobierno para promover la inserción laboral de ellas.